Asistimos junto a dos de sus participantes en su organización como son Sofía Palencia y Miguel Rincón a eventos varios en los que el núcleo y centro de atención ha estado en la capital del Besaya. Hablamos del éxito de iniciativas de dinamización del comercio como son el Black Friday, de la nueva edición de Cocinar y de una nueva llamada a caminar en favor de la solidaridad gracias a Torrelavega en marcha. Lo adelantaba nuestro compañero José Luis Callejo, la lluvia no impidió que el pasado viernes la gente se volcara con todas esas actividades programadas con motivo del Black Friday, no solamente visto como un evento comercial sino como una actividad que va mucho más allá, que dinamiza una ciudad que consigue que la gente, grandes y pequeños, salgan a la calle a disfrutar de un programa extensísimo del que le vamos a preguntar a nuestro compañero que siempre nos acompaña para este tipo de actividades y al que ya le damos la bienvenida como es Miguel Rincón, presidente de FEDISCOM. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, como bien dices, la verdad que el objetivo nuestro es hacer una ciudad amable, una ciudad para divertirse, para disfrutarla, para que sea una opción de estar, independientemente después de que cada uno pueda comprar o no y tal. La idea es disfrutar en familia, que los niños jueguen, muchas actividades enfocadas a los niños, pues sin chables, pintacaras, estuvo el grupo ping-pong de niños, haciendo juegos. Esto fue al final que hay un grupo de hosteleros que muy amablemente, que tú estuviste con Luis, muy amablemente nos dieron un cóctel de la asociación de copas 5.0, que están queriendo hacer actividades y sumándose a todo lo que hacemos, nos acompañó el consejero, que bueno, era el patrocinador del evento, el alcalde de Torravega, los concejales. La verdad que tienen, que las actividades que hacemos desde PMCAP y desde FEDISCON tienen un apoyo institucional muy importante y es una mental. Por parte de todos los grupos, por cierto, hay que reconocerlo también, que es importante. Pues sí, sí, exceptuando uno muy pequeñito, todos los demás, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Regionalista y Torravega sí, pues bueno, tienen un apoyo absoluto y entienden que es por Torravega, ¿no? Porque el objetivo es ese. Claro. Una ciudad viva, como tú bien dices. Para mí la clave es que se disfrute, que la gente baje con nieto, hijo, amigos, tal, que se tomen un cafetito, que disfruten y oye, si después les queda 20 euros que lo consuman, ¿no? Y si es que les hace falta algo. Pero... Y si no, también pasean y disfrutan de la ciudad, en definitiva. Estar, estar. Que sea una opción que tú digas, bueno, pues Torravega se puede ir y disfrutar de las cosas y que eso no sea obligatorio gastar. Pero que después, el que tenga, el que pueda, el que le haga falta de verdad una necesidad, nosotros no queremos fomentar un consumo irresponsable, que alguna voz ha salido por ahí, ¿no? En ese año. No, para nada. Nosotros, es más, todas las actividades son gratuitas, la gente lo disfruta. Nosotros lo que decimos es que si te hace falta un jersey y te has divertido en mi casa y el jersey que está al lado de mi casa te gusta, que me lo compres, nada más. También puedes disfrutar, desculpa a mí, Miguel, de los maravillosos caparates que tiene la ciudad. Pues he dicho, una opción de pasearla, de estar. Es que no somos consumismo, es vivir en una ciudad. No, porque además, mira, por ejemplo, ha habido muchísima música, pero muchísimos grupos, muchísimo, de disfrutar en la calle. Desfiles de niños. Desfiles de niños. Se instala una carpa maravillosa en la Plaza Mayor, desfiles de moda de señora. A ver, estuvo muy ameno, todo era gratuito, todo era de disfrute y un poco también era de sacar eso que tenemos en Torlavega de buen hacer comercial y de calidad. Buenos anfitriones. Y buenos anfitriones, como tú dices, y de demostrarlo, ¿no? Y después, oye, cada uno decidirá lo que hace con su vida. Pero que Torlavega sea un punto de encuentro. ¿Y los ciudadanos, Miguel, valoran este tipo de iniciativas cuando...? Yo creo que es un conjunto, a ver, los que organizamos muchas cosas siempre estamos un poco doloridos cuando oímos una crítica, ¿no? Pero las críticas hay que admitirlas porque algunas son constructivas y son necesarias para mejorar. Sobre todo son así, hay que aceptarlas. Eso, hay que aceptarlas. Pero yo digo que, la verdad, que salen a la calle. Mira, el viernes, lo pudo comprobar José Luis, era un día crudo, era un día complicado de lluvia, que a ver, era un día difícil. No te apetece tanto. Era un día difícil. Y la gente se volca. Es que la gente en la cuenca del Versailles y en Torlavega están dispuestas a que lo que hagas es que funcione. Y cuando hay teatro, van muchísimo al teatro, van muchísimo a la ópera las veces que la hay, van muchísimo al ciclo de cortometrajes. Bueno, se disfruta la ciudad. Y son muy solidarios. Y hay muchísima gana. Y como te he estado oyendo antes, yo creo que la sociedad cantar en general, que lo has comentado, tiene un nivel de concienciación muy alto, pero te voy a decir por qué. Porque os estaba escuchando, fuera de plató, porque las organizaciones a las que ayudamos y en las que están en el día a día nuestras, todas, todas sabemos qué labor hacen, dónde la hacen y dónde van destinados sus esfuerzos y sus recursos. Transparencia. Y esa transparencia, esa transparencia es la que hace que creamos al 2.000% en la Asociación Española contra el Cáncer, en Paduca, en Amaz, no quiero hacer, no me quiero dejar a ninguna, no me quiero dejar ninguna, pero ¿por qué tienen ese respaldo social? Le tienen porque sabemos lo que hacen y lo que hacen y cómo lo hacen y a qué destinan y sus esfuerzos. Con lo cual, bueno, el viernes fue un día muy agradable y muy positivo y como yo digo, finales de mes, un 24 en Cantabria, lloviendo, si no hacemos alguna actividad, todavía se nos van más donde nuestros competidores y es lo que no queremos. Y no contentos con esto del Black Friday, al día siguiente también teníamos una llamada, una cita con la cultura, con el involucrarnos con el Fersa Turrell. Yo esto quiero hacer un paréntesis muy especial y decirlo con mucho cariño y con mucho respeto. Yo, comillas, le tengo muchísimo amor. Comillas es una villa que es que se cae la belleza de él. Sí, esto es el grupo Happys, que ya veis que mi inglés es nefasto, que actúo dentro de Face Saturday, que bueno, es una actividad cultural, social, de promoción de la cultura y la solidaridad y esto es el capricho de Gaudí, que en la parte de abajo donde estaban las antiguas cocinas cuando fue restaurante, han puesto una sala de exposiciones maravillosa con una pantalla impresionante. De verdad que comillas, todo Cantabria, que no se me moleste nadie, pero a mí la belleza de comillas apabulla cada esquina, cada casa, cada jardín y esto ya es, o sea, el capricho es una belleza. Yo creo que tenemos que disfrutar yendo a las exposiciones, yendo a esos pueblos de Cantabria especiales que los tenemos y después, si es que es coste cero, es que vamos a ver, solo es la gasolina que te gastas en guir, o sea, que no siempre dicen, es que no tengo dinero, no me vale. La cultura en comillas está en la calle. Y esta vez se hizo para Intermongos Fang con sus productos de comercio justo, que como todos sabemos, son productos reciclados, que además lo hacen tribus de países del tercer mundo, que todo eso les ayuda a su desarrollo, al respeto a la mujer y bueno, y se potencian los productos que tienen en las zonas de donde se realizan. Con lo cual el Face Saturday está muy instalado ya en todo el mundo, se hace el último sábado del mes de noviembre. Este día empezó en el País Vasco, en Bilbao, hace dos, tres años y se ha invadido, porque en Cantabria ha habido unos 30 eventos culturales y solidarios y los encuentros culturales que dirige Justo Quintanilla, nuestro amigo Justo, han realizado tres. ¿Quinta edición la próxima? La quinta edición la próxima, que ya se están cerrando todos los acuerdos, de hecho ya están con la Fundación Comillas y habrá sorpresas porque también estaremos en Sobrellano y estará la solidaridad y la moda en Sobrellano. ¿Para quién está abierto este evento del Face Saturday? El Face Saturday, yo les informo, cualquier persona que tenga un proyecto, una idea, contacta con ellos a través de su página web, que tú entras en Face Saturday, como estamos viendo ahí en la pantalla impreso, y tú les dices la idea que tienes para hacer en esa fecha. Ellos, después de informarse bien de qué organización eres, de qué seriedad haces, de ver todo el proyecto, no tiene coste económico, tiene un coste de transparencia, de quién eres, qué vas a hacer, a qué vas a ir destinado y cómo lo vas a organizar. Ellos te autorizan y lo que tiene de bueno es que te meten en todo su mundo de agenda, de redes y de colaboración, que tiene pues bueno, pues mucho de eso que llamamos networking, que es la intercolaboración, como decía José Luis Callejo anteriormente, porque ya todos son inglés, ¿no? Pues de esa intercolaboración y Face Saturday, ahora mismo es que está en todos los países, en Europa, en Israel, ha tenido una gran cogida, todo el mundo judío lo ha entendido muy bien y lo han potenciado muchísimo en Estados Unidos, Nueva York, es una de sus potencias a través de toda la comunidad judía, pero todo a través del Face Saturday. Y Santander y Cantabria en esa línea. Y Santander y Cantabria, ni más ni menos que 30 eventos. El año pasado estuvo en el Parlamento también, o sea, hubo muchas sedes, porque no es necesario ni que seas nada oficial, ni nada, simplemente que el acto cultural que hagas, de verdad, tenga una coherencia a la organización que vas y vaya dirigido y que esa organización se ponga en contra de si va a ser para Cruz Roja, por ejemplo, o para Mat, y lo autorice. Ahí está autorizado y ya entras en todo el carring. Y desde el pasado domingo, en esta ocasión, Miguel, es cuando da el pistoletazo de salida, ¿no? Ese congreso gastronómico, como es Cocinar, un emblema ya también en la capital del Besaya y que conmemora ya su cuarta edición. Bueno, pues sí, eso, francamente, de verdad, y me lo voy a poner muy chulo, me voy a poner muy chulo porque no es un evento que es mío y puedo ser porque lo merece, todo lo generoso del mundo. Es que estoy hablando y como no le ven, José Luis está haciendo más cosas a la vez y no me puedo concentrar en hablar bien de Cocinar, que es un auténtico lujazo de congreso que si estuviésemos en cualquier otro sitio que no fuese Cantabria, ahora mismo estaría la Televisión Nacional. No solo es que esté bien coordinado, bien organizado, con cocineros del primer nivel, que se esté dando una formación a los institutos y a las escuelas gastronómicas impresionantes, a la formación profesional, con conferencias, con ponencias, con un teatro con chaspina que está absolutamente lleno de conferencias y de alumnos. Bueno, toca todos los palos, los productos de Cantabria, las denominaciones de origen. Bueno, es un congreso que yo lo digo porque sé que tiene apoyo, pero como no soy el organizador voy a decirlo, tendría que tener cien veces más, porque ya que la gastronomía es un motivo de atracción turística también, junto con el shopping, y es tan importante, yo creo que debiera tener todavía inmensamente más de apoyo y proyección porque está a la altura de los mejores de los mejores. O sea, una carpa con un sonido impresionante, con una degustación que enseñaron a los niños el domingo a las 11 a hacer tacos, con educación infantil de los alimentos saludables. Es que tocan todos los palos. Son tres cocineros que no les cabe la cabeza ni la capacidad en ella de lo buenísimos que son. Aquí tenemos al Florian Buelles, que es uno de los tres componentes. Rico, rico, rico. No, de verdad, es que a veces se apoyan desde las instituciones cositas muy flojas. Voy a ser muy suave para no meter mucha guerra y cocinar, yo digo que si estuviese en Bilbao, ahora mismo tendríamos en los telediarios y por supuesto en Telecantabria, en todas las telediarios tal, tendríamos constantemente un equipo fijo. A mí me duele que solo se hable de las estrellas Michelin, que se lo merecen, que son buenísimos y que proyectan Cantabria, pero hay grandísimos, y lo vuelvo a repetir, grandísimos cocineros y grandísimas empresas que tienen muchos empleados, que no son estrellas Michelin, que dan también muchísimo nivel a Cantabria. Con lo cual hay que apoyar no solo a las estrellas Michelin, que sí, sino a todos. Precisamente la gala final, Miguel, va a rendir homenaje precisamente a un cocinero emblemático aquí como es Víctor Merino. Pues fue el pionero, si igual me equivoco y estoy diciendo una cosa que no siento. Visionario, absolutamente. Pero para mí fue el pionero de lo que se entendía por alta cocina. Recordaros, tú eres muy joven, Isabel, pero yo que también, pero un poco menos, todavía me recuerdo cuando que te pusiesen pudín de cabracho en la mesa para compartir, o una mantequilla para compartir, era un lujo y era una cosa de franceses, cuando no habíamos comido más que alubias y torreznos. Entonces, Víctor Merino trajo e impuso lo que era la alta cocina, ya el germen de la alta cocina y de lo que es servir una mesa, que no solo es cocinar. Y la innovación, llevar la innovación a la... La innovación, no solamente culinaria, sino los maridajes, porque él lo unió con la cultura también. Y la puesta en sala, es importantísimo en un restaurante, la cocina, por supuesto, si no comes bien, pero es importante la vajilla, el metre, el camarero, el sommelier... Él era un auténtico anfitrión, un mecenas también de las cosas. Exacto, un mecenas de las artes. El Riojano, recordemos, en Madrid también. Bueno, pues restaurantes muy vinculados con una marca, que es Víctor Merino, de que hoy el Grupo Cabo Mayor es una herencia en una segunda instancia. Pero fijaros, muchas veces, a ver, Cantabria le pasa a veces como a algún tipo de arañas que se comen a sus crías y a veces a mí... La naturaleza ya fue con Charo. Lo digo porque me duele, porque me duele. Pues porque Víctor Merino se lo reconoció muchos años después y se lo ha reconocido, pero quizás no lo suficiente, porque estamos viendo otros cocineros con una proyección y estamos hartos de verles en canales nacionales. De lo televisivo de ahora. Cuando este señor marcó una pauta y un estilo, y ese sí que fue, es que, lo voy a decir porque no pasa nada, ir a su negocio, que la empresa de entonces se llamaba El Molino, era lo más de lo más de lo más. Y algunos tenemos el capricho y el orgullo de habernos casado en El Molino, con muy pocas personas, porque no podíamos pagar más, éramos 40, y para mí fue un lujazo poder casarme en El Molino porque era un emblema de imagen, de cocina, de exquisitez de la vajilla y de la cristalería, y en el buen servicio de los profesionales, que ahí sí que digo que todavía hay una pequeña asignatura pendiente y es en la formación del personal de sala. Pero bueno, no me voy a meter. Desde luego fue un hombre visionario, un hombre que anticipó, que ha dejado su impronta y que, bueno, vemos en el casino, en el gran casino Sardinero, donde nuestra buena amiga Pilar Alonso, allí ejerce como directora de marketing, de relaciones externas, de comunicación, y donde el Grupo Cabo Mayor tiene esa concesión en el ámbito de la hostelería, en el sector de la hostelería, y ahí, bueno, disfrutamos de esos salones que gestiona ese Grupo Cabo Mayor, que ahora se llama, del que forma parte, bueno, pues, Manuel Ruiz, que es su yerno, y Antonio Merino, que es su hijo. Entonces, bueno, podemos todavía ver esas reminiscencias ahí de aquella época gloriosa, efectivamente, como bien dice Miguel, que era reconocida Cantabria a través de ese emblema, era un buque insignia. Claro, es que, bueno, yo recuerdo, pero es que estoy hablando de 25 años. Víctor Merino, Cabo Mayor. Estoy hablando de 25, 30, 35 años. Eran dos nombres, Víctor Merino y Maite Comodori también. Sí, pero bueno, Maite Comodori, un poco más tarde, ¿no? Era Cantabria, eso fue Madrid, le dedicaremos... Eran banderas, eran banderas. Le dedicaréis un espacio, pero Víctor Merino era en Cantabria, y yo me recuerdo que venía gente de Navarra, del País Vasco, de Asturias, a comer o a cenar, era, bueno, cuando descubrimos lo que era una copa de cristal con un vino de no sé qué, esas cosas que ahora todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe de vinos y de porcelanas y de todo, no, 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 la mayoría de la gente no teníamos ni idea de nada, porque somos de clases normales, y lo aprendimos, a usar todos los cubiertos y toda esa puesta en la escena. Y de cocinar de Torre la Vega, José Luis, si te parece, Miguel, vamos de nuevo a tocar ese componente solidario con un desfile... Efectivamente, algo muy, muy interesante. Vamos a anticipar la imagen, vamos a anticipar la imagen... Cuenta poco, que lo revientas. La imagen de nuestro buen amigo Pedro Sobrado, no es la que estábamos proyectando, sino la que yo tengo en la mano. Que una vez más le tenemos que agradecer su colaboración. Muchas gracias, querido Pedro, la semana pasada hablábamos, es un desfile benéfico que lleva por lema Solidaridad en Familia, vamos a poder disfrutar en el Hotel Santemar el próximo día 20, miércoles día 20 de diciembre, a la vuelta de la esquina, porque con los puentes en diciembre todo se acelera, va a llegar muy, muy pronto, que tarde más en llegar, porque no sé tiempo a organizarlo todo, Miguel. No llegamos. Entonces, la cita, como decíamos antes, para varias organizaciones, fundamentalmente para visibilizar la labor que llevan a cabo, desde Cruz Roja, la Asociación de Enfermos Renales Alce, la Asociación de Enfermos de Lupus también, Paducan, patologías duales, que tratan las patologías duales, y el Banco de Alimentos. Muy, muy interesante. Solidaridad en Familia lo que pretende es llevar a cabo un gran desfile en el que niños, jóvenes, padres, adultos, participen, y, bueno, pues fundamentalmente de la mano de esta firma española, Trasluz, Moda Infantil, como conocemos, nuestra querida amiga Nerea Macías, aquí en Santander, en la calle Realidad, como sabemos, y luego también varias firmas de moda española, que estarán colaborando también y participando, como pueden ser Sello de Identidad, Miss Peonis, también Cuncun Design, lo estamos viendo, por cierto, como la revista Go, que todavía no ha salido a la calle, y saldrá en los próximos, se ha hecho eco en esta doble página dedicada a la solidaridad. Por un lado, este cartel de Pedro Sobrado, que recoge la esencia y fundamentalmente la filosofía de este desfile, 20 de diciembre, Hotel Santemar, a partir de las 8 de la tarde, y a beneficio de esas organizaciones que hemos adelantado, y después Rosa Navidad este próximo sábado, día 2, en La Lechera, en Torre de la Vega, nuevamente se vuelve a convertir en capital de la solidaridad. La pasada semana, lo era de la dinamización, de la actividad ciudadana, urbana y demás, lo será este sábado. Mañana tendremos con nosotros a Loren Berrazueta, uno de sus responsables, que el pasado jueves, junto con Miguel, el alcalde de Torre de la Vega, José Manuel, Cruz Viadero, los concejales, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, en Torre de la Vega, Navarca, y un gran equipo, presentaron la iniciativa. Mañana tendremos con nosotros, Miguel, hasta que un mes abarrotado. Muy bien, pero yo me quedo con... Ah, perdón. No, y no me quiero olvidar de un concierto también solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Exacto, el día 13, eso es, el día 13 en el Paralímpro de la Magdalena, como bien también... Es que también la obra de Pedro Sobrado, por eso que... Ah, comentamos, Luis. De ahí la tiene Miguel. Por cierto, una donación, que Pedro, la tengo yo en depósito, pero no es mía, lo digo en público. Tú la custodias. Yo tengo el original. La custodias y la conserva. Es un original, ¿eh? Y me dijo que para todos los temas del cáncer la usásemos. Y bueno, pues lo organiza la federación que yo presido, pero también un montón de gente. Veremos a Nando Güeros, al grupo de música celta Highlander. Lo presentará Jesús, un compañero que es Mazón. Jesús Mazón, un buen amigo de todos. Un compañero y amigo nuestro. Y el grupo del coro Rondalla Ciudad de Santander. ¿Se presenta en rueda de prensa la semana próxima, Miguel? ¿Puede ser el 5? Lo presentamos el día 5 con el consejero, con una persona responsable, creo que Gema igual también. Pues traeremos imágenes después, si os parece, del programa. El día 5 haremos... Calentitas. Pero yo quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Isabel, muy corto. 13, Palacio de la Magdalena, para Nifo. 13, Palacio de la Magdalena, 8 y media de la tarde. A favor de la situación de la pandemia contra el cáncer. Pero es que dijo una cosa muy interesante. No me cortes, José Luis, que lo quiero decir. Que la solidaridad en familia tiene de bueno que se mentalizan con el ejemplo y aprenden con el ejemplo que lo has dicho tú. Es que la solidaridad no es hacer caridad. No lo entendemos. Es reflexionar sobre tu situación personal y las carencias y tener empatía. Y acercarte, ¿no? Y con muy poco esfuerzo tuyo puedes ayudar muchísimo a alguien. Y eso no es ser buena persona, ¿eh? Eso es simplemente ser un ser humano. No bueno, normal. Pues estoy convencido de que serán muchos niños, jóvenes, hermanos, que participarán. A ver si puede estar nuestro buen amigo Sergio. A ver si los exámenes le resultan, porque los niños tienen que estudiar y tienen que conciliar sus obligaciones, sus responsabilidades, también con esas actividades de participación, de solidaridad. A ver si Sergio puede estar ese día 20 en el Hotel Santemar y colaborar.